Vamos a ver si Pablo Pirovano, el doctor Pablo Pirovano, que es abogado y socio en estudios PASVA, nos puede dar una mano con este tema desde lo legal. El doctor Pablo Pirovano, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Yo le había escrito a la prepaga hace 20 días. Ajá. Estoy que hoy alguien estaba medio con un rato libre y me contestó. Que no saben cuándo me van a devolver lo que me cobraron de más. Sí, tal cual. Eso se da porque la semana pasada, en este caso que ha judicializado el gobierno, a partir de una demanda de la Supervivencia de Salud, dispusieron una prórroga o una suspensión de lo que en su momento el juzgado, el mismo juez, había ordenado, que era que las prepagas, en términos de cinco días, propusiesen este plan de acción para las devoluciones. Se presentaron varias en el expediente diciendo que era de imposible cumplimiento, ni siquiera pagar, sino presentar ese plan de acción en ese término, y el juzgado suspendió ese desemplazamiento sin determinar un nuevo plazo, ¿no? Por ahora. Y fijó una audiencia. Fijó una audiencia y se va a tener que hacer el Estado para que, bueno, me imagino que irán los representantes de todas las prepagas demandadas y la Supervivencia de Salud a debatir cómo se va a hacer esto. Entonces, a partir de eso, la respuesta en ese mail seguramente viene con algún consejo de los departamentos legales de las prepagas para que respondan de esa manera. ¿Y la próxima cuota qué base tiene? No, eso sí está determinado y la tienen que cumplir. De hecho, ya algunas prepagas las están cumpliendo. Ahí depende de la fecha de facturación, de cuál es el corte, pero las nueve prepagas que están investigadas por cartelización por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, expediente que va a continuar su trámite, ya están mandando facturas con reducción de cuota. ¿Por qué? Porque tiene que venir con el importe ajustado por IPC a partir de aquel importe que ellos facturaron en diciembre. Entonces, si ya superaron el aumento por IPC, calculado por IPC, tiene que venir reducida. O sea, ya en esas nueve prepagas a partir del servicio o de la cuota correspondiente a abril, que se factura o que llega en mayo, y de las que están demandadas en este país de juicio y que se amplía la valla a 12 prepagas más, 14 prepagas más, a partir de fin de mayo o junio. Ahora, deberían devolver con punitorios, porque cuando uno se atrasa en el pago, cobran punitorios por día, a ver, no por mes, punitorios diarios me cobraban a mí cuando pagaba fuera de término. Sí, sí, totalmente. Eso no está previsto, no está previsto en la manera cautelar que dispuso la justicia, entiendo que como van a presentar seguramente un plan de acción de acreditación donde lo he cobrado de más en cuotas, ahí el juez debería imponerles la obligación de pagar con intereses, pero no sé eso, vamos a ver más pensamiento. Yo no puedo, con la plata que me deben, yo no puedo comprar la misma comida que compraba cuando les pagué a ellos de más. No, no, está clarísimo eso también, por supuesto, que eso debería ser así, pero bueno, es un expediente que va más allá de lo que los particulares puedan decir, porque es un expediente entre la superintendencia de salud y las preparadas. Después hay expedientes iniciados por particulares y que algunos son amparos colectivos, que la base de acciones de todos aquellos afiliados a, por ejemplo, OSGRE, el amparo colectivo que hay, o hospitales italianos, otros que hay también, donde sí, ahí los jueces podrán determinar incluso alguna otra modalidad de reintegro, ¿no?, en ese caso. Ahora, ¿qué, qué, qué, yo creo que no es solo de la Argentina, ¿no?, pero bueno, en la Argentina todo se acentúa, se pronuncia. Esto de las leyes antimonopolio, antioligopolio, anticartelización, no, digamos, no sé para qué están las leyes, ¿no?, porque es difícil que se cumpla. Toda actividad, más o menos rentable, medio poderosa, de la que le quiera buscar, está cartelizada, está funcionando en monopolio o en oligopolio. Desde la leche, desde la leche, que es un elemento vital y móvil, un alimento mínimo, esencial, hasta lo que quiera, todo está cartelizado acá, ¿no?, atravesado por los carteles. Sí, a ver, no sé si todo, hay actividades que han sido investigadas en el pasado y que han sido sancionadas. La ley de fecha de competencia es una ley que ya tiene muchos años, años atrás fue sancionada la industria cementera, una fuerte multa visionaria, y confirmada esa multa por la justicia, y anteriormente el caso de la leche de los derechos también, cuando había alguna actividad de esas características entre dos marcas, dos marcas más poderosas de Argentina. Pero sí, es cierto que podría llegar a ser investigados otros casos, lo que pasa es que, bueno, ahí también depende mucho de las denuncias que hagan los involucrados o afectados por eventualmente alguna caracterización o alguna conducta anticompetencia, ¿no? La ley es clara y ha intervenido muchas veces la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para disponer modificaciones incluso en operaciones de compra y venta de activos, un caso bastante famoso también, fue en su momento el de dos empresas de empresas de multinerios como donde tuvieron que desprenderse de activos, pero después también hubo ni vuelta con eso, bueno, a veces también se mete mucho en la política en estos casos, ¿no? Claro, entonces, ¿cuándo deberían los afiliados empezar a recibir las devoluciones? No se sabe porque hay que ir a una audiencia Claro, ahí está pendiente esta audiencia que determinó el juzgado, exactamente. ¿Tiene fecha la audiencia? Tiene fecha, ahora no recuerdo, yo creo que ir a la semana próxima, sí, sí, tiene fecha, tiene fecha esa audiencia y bueno, a partir de ahí se podrá precisar qué acuerdo han llegado frente al juzgado, entiendo yo que van a ir todas o la mayoría con alguna propuesta concreta para que el juzgado la homologue. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, doctor Pablo Pirovano, abogado, socio de los estudios PASVA, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Que siga muy bien, hasta luego, gracias.